Una iniciativa que ayudará en la lucha contra el hambre y la desnutrición en Colombia muy pronto será ley de la República. Se trata de una política pública que previene el desperdicio de alimentos. El propósito es evitar la pérdida anual de 9,7 millones de toneladas de víveres que de ahora en adelante se podrán destinar a personas necesitadas. 3.600 veces se podría llenar el estadio El Campín de Bogotá con la cantidad de alimentos que se desperdician anualmente en Colombia. Según el Departamento Nacional de Planeación, por cada tres toneladas de comida disponible, una tonelada se va a la basura. Por eso, un proyecto de ley aprobado en el Senado creará la política pública contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Con nuestro proyecto de ley buscamos que estos lleguen a las comunidades más necesitadas, como La Guajira, Chocó y más niños, no se mueran de hambre y de sed en Colombia. Las cifras son alarmantes. Según la encuesta de situación nutricional en Colombia, el 54,2% de los hogares comen dos de las tres comidas diarias y 3,2 millones de personas se acuestan con hambre. Hoy tenemos 560 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica y los costos de la desnutrición son bastante importantes en el país. La desnutrición le está costando al país 23 billones de pesos al año. Contamos en la actualidad con más de 1.100 organizaciones que garantizan que estos alimentos le llegan a cerca de 300 mil personas. Pero hay muy buenos ejemplos palpables de cómo se puede utilizar alimentos que estuvieron a punto de ir a la basura. Uno de ellos es la Fundación Gerontológica La Casita de Todos en Bogotá, en donde más de 70 adultos mayores cuentan con un sustento nutricional gracias a la donación de alimentos. El Banco de Alimentos para nosotros ha sido una gran ayuda y apoyo, ya que nosotros aquí participan personas vulnerables. Con esta nueva política se podrían bajar los índices de inseguridad alimentaria y concientizar a la sociedad para que donen alimentos y se evite la pérdida y desperdicio.